Música Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a los sims 4 con Sara Pekka's Ahí está, que siempre se me olvida poner su canal en la descripción Tiene un canal, tiene un canal, tiene un canal para la gente que no lo sepa Pues ahí está, estaba grabando, mi hermano me ha hecho levantarme a las 8 de la mañana para grabar los sims Y no, o sea, la cara asobada que tengo, o sea, os parece normal que me haga levantarme a esta hora Que no tengo cara asobada, la madre que me parió En fin, hemos creado una casa de sims de suscriptores y vamos a crear a el primer suscriptor Así que ahí está, la casa es, es Whitmore Terrace, esta de aquí, ahí está, es bastante bonita, hay que decirlo todo De hecho podemos entrar y verla, podemos ir a verla, no, no podemos ir a verla Vale, vamos a crear el sim, vamos a crear el sim que va a ser vampiro Va a ser vampiro Va a ser un vampiro Y, como, bueno, espera Digo el nombre ya, ¿quiere decir el nombre ya? Digo el nombre ya ¿Quiere decir el nombre, andar siniestro? ¿Cómo, cómo se hace vampiro el sim? No tengo ni idea, hermanos ¿Cómo puedo hacer un sim vampiro? A ver, dale No, aquí yo, o sea, esto es así en plan rollo, rollo que puede andar así Pero no sabemos cómo podemos hacerlo vampiro, hermano Masculino, dejar en estado a otro Do, do, do No lo sé No lo sé, hermanos De hecho, si lo ponemos aleatorio, lo mismo se pone vampiro Lo mismo hay un vampiro aquí, puede ser Venga, vampiro No, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Vale, ¿y el nombre del suscriptor? Se llama Se va a llamar Por cierto, podéis dejar un like, ¿eh? La verdad es que me llega a 20.000 likes Hace que podamos seguir subiendo la serie cada dos días Y levantándome a las 8 de la mañana, eso sí Pero ahí está, ¿eh? Y si queréis ser los próximos suscriptores en estar en esta casa Dejadlo en comentarios Ahí está Venga, se llama Lancelot Lancelot Vaya nombre Lancelot Madre mía Lancelot Apellido Folano, ¿no? Lancelot Folano Lancelot Folano, por supuesto ¡Qué ilusión! Y ya está A ver, ¿cómo le ponemos? Bueno, esto, si es aleatorio o es aleatorio Por cierto Esta es la juventud, ¿no? La juventud Nosotros somos jóvenes Yo debería ser juventud Tú deberías ser adulta, ¿eh? Sí, y lo sabe Ella lo sabe Porque nadie sabe la edad de mi hermana Bueno, yo sí Sí, sí, que lo saben ¿Cómo? Le estoy dando a... ¿Qué tienes que poner? Ay, madre mía, las cualidades Popularidad Porque va a ser muy popular Amigo de todos Por supuesto Y algo más Sí Activo, alegre, guazón, irascible, romántico Seguro de sí mismo Es seguro de sí mismo Por supuesto Puede cambiar Amante del arte Friki, porque si te sigues Friki Si no sigues ¡Mentira! Mentira cochina, ¿eh? Mentira cochina No le hagáis caso O sea Los Folanos somos... Algunos sí, pero... El Friki no es nada malo No, no es malo Pero sé que hay algunos que no Anticompromiso Niñofóbico, niñofóbico ¿Niñofóbico? ¿Por qué? ¿No? ¿Niñofóbico? No sé ¿Por qué niñofóbico? ¿No? Coleguita, coleguita Oh, ya Opa, oba, oba Roldiño, tío Roldiño Qué majo Me va a pasar muy bien Me va a pasar muy bien Todo esto para guardar esta unidad Sí Dentro iremos metiendo Cada capítulo Cada dos capítulos Gente Y ya está El único problema es que tenemos que hacer el truco Del almendruco Del almendruco Así que vamos a meterle aquí un momentito Vamos a hacer el truco Y después nos vamos directamente A la casa De Sarapecas Y Yoelo Yoelo Ramiro Y a ver Cómo era Cómo era lo del truco Sarapecas Era A ver Era control Control alt Control alt No mayúsculas Control mayúsculas No No me acuerdo del truco hermanos ¿Cómo era el truco? Mira yo te dejo Hostia pero es que he cogido el guiazo Hostia momento Me salió del juego Me salió del juego Vale pues un momentito hermanos Que voy a mirarlo Sin problemas Dadme un segundo Activar trucos Sims 4 Puedes contar algo tú también No pasa nada Puedo contar algo Vale Shift Click No 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 Los trucos jugosos A ver para activar En el anterior capítulo Nos quedamos Que se acercaba un vampiro A nuestra casa Si sabéis Cómo va lo de los vampiros Dejadnos en los comentarios Porque no sé si nos pueden llegar a matar O nos pueden llegar a convertir en vampiros Sería un problema Efectivamente Si nos pueden llegar a convertir en vampiros Mirale Mirale el suscriptor Aquí está Haciendo su rollo Es control c O sea lo habíamos hecho bien Pero claro Es que control c Se abre el guiazo O sea que no puedo No puedo hacer el truco Que si coño No puedo hacer el truco ¿Por qué? Porque me descargo un programa Que el control c Es otra cosa Entonces si hago control c Se activa el programa En vez del truco ¿Qué te parece? Muy fail Un fail Un fail muy gordo por mi parte La verdad Me cago en la cona Si tienes el guiazo Igual puedes quitar ese control Ya pero no sé cómo hacerlo Y no voy a hacerlo aquí en mitad del episodio Me cago en la cona Vale lo dejamos para el siguiente Vale sí Lo dejamos para el siguiente Por lo menos ya está el suscriptor aquí Lo cual es bueno Es guay Guardar y gestionar mundos Por supuesto Vale Y ya lo haremos la semana que viene Bueno la semana que viene El próximo episodio ya está En dos días En dos días Comer nigiri de pez Nigiri de pez ¿Qué es eso? ¿Sushi? ¿Te gusta mucho el sushi? Me encanta el sushi Yo creo que a mi hermana le gusta el sushi Por puro Por puro postureo Lo digo totalmente en serio No es verdad No es verdad Si no Si a mi no me gusta Algo no me lo como Es el de claro Me encanta Ah es decir que antes no me gustaba Pero es Es como la cerveza Cuando la prueba es en la prueba Se acaba gustando Mira, mira Ahí estoy yo Cagando en calzones Pero no tienes nada de músculos Nada de músculo Nada de músculo Perdónate No, no, no Y estás como blanquecino amarillento A ver Pues como estoy en la realidad Yo es que soy muy blanco ¿Qué quieres que te diga? Es que la chica que me hizo Mira, mira que culito Tengo un culito que Ah Mira, y soy súper higiénico Sí, súper higiénico Me cago, meo, tal Y luego me lavo las manos Con jabón Durante 10 minutos Y hacer caca Hay que lavarse las manos Claro que sí Porque hay gente que no lo hacen Nadie Nadie lo hacen ¿Quién hace eso? Vale, ¿y dónde estoy? Tenemos a un vampiro por aquí Pero claro, como ha pasado tiempo Ya no está El vampiro que estaba viniendo hacia aquí A ver Voy a Hermanos, hoy me toca ligar a mí Vale, pero yo dónde estoy Me gustaría ver mi sim Sara Pecas A ver qué estoy haciendo Estás comiendo, ¿no? Pero por favor Comiendo algo invisible Madre mía Y pensando en ti Súper egocéntrica Oh my fucking god Vale Lo que voy a hacer va a ser Buscar Bueno, no Intentar hacer en el siguiente episodio Buscar trabajo diferente Vale Porque quería ser youtuber Pero hoy a las 3 de la mañana Un miércoles Tiene que haber fiesta en algún lado ¿Cómo vas tú, Folagoro? Tienes hambre y poca energía Vale, pues vete a dormir Entonces Me huele Me da la ligera sensaciao Así que vete a desayunar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás a una siesta? No No Eh, prepara comida Ojo, ojo Sandwich de queso a la parrilla Qué rico Ración individual Claro, no vayas a hacer una ración Esto está sucio, Sara, pecas Una ración en grupo Para que tu hermana pueda comer Eh, no Porque tú estás ya desayunando Claro, claro Sí, sí ¿Tiene que hacer un calor? Porque estamos aquí Yo necesito diversión Tú necesitas diversión Pues vete a ver la tele un poco No hay... Sí, ponme a hacer algo Vete a jugar a los Sims Vete a ver la televisión Ver canal, pero ver canal, ¿no? Ver canal De romance No, no, no ¿Qué canales te gusta? Seba, es que sé cuál va a decir Dale más opciones Es que sé cuál va a decir Más opciones Canal infantil ¿Ese? Sí A ver El canal infantil Asegurro que hay alguna película de Disney Madre mía Madre mía Madre mía En fin, a ver Has alcanzado nivel 2, tío Es que Sandwich Perfecto Mígame que es Sandwich Es que hasta brilla y todo ¡Hala! Brilla mis Sandwich, hermanos De puti madre mía Yo pensaba que ni vas a ser tan bueno cocinando, ¿eh? Eh, no, no Es que la realidad soy bueno cocinando Lo que pasa es que Nunca he cocinado Porque tampoco quiero dejar mal Recetas Que vamos Tampoco quiero dejar mal a la familia en general, ¿no? Por eso nunca cocino Pero yo cocino Prefiero que me cocinen Claro ¿Quién prefiere cocinar a que le cocinen? Yo, Fola A ver De normal ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué no estoy viendo la tele? A ver, Sara Peca Sara Peca Estabas contentita Y voy a ir a ver la tele Estabas ahí viendo el canal infantil Yo pensaba que iba a decir canal de cocina También lo pensaba Pensaba Y canal de cocina Digo, es que madre mía Lo pensaba Lo pensaba A ver, ¿por qué no nos vestimos? Yo no lo entiendo Y a ver, tú Fola no Fola oro Ya tiene hambre Ahora vamos para arriba A mí igual A mí es como un ratillo Viendo la tele Y luego ya a dormir A dormir Y Sara Peca Es que es muy por la mañana Ah, por cierto Yo me tengo que ir a trabajar En breve Y yo a las 7 Ah, no Lo mío es por la tarde Lo mío es por la tarde Tú también tienes poca Mira, estoy con el móvil Mirándolo además Tú tienes La vejiga, tú jodía Diversión súper mala Estás jugando allá al Clash Royale Y deja la tele ahí Ojo, el móvil Última generación, ¿eh? Sí, sí Es un iPhone El móvil última generación Parece un ladrillo Te dan con la cabeza Y te revientan Madre mía, Willy Mira, mira, mira Estos son como los vídeos En YouTube ahora Supervirales Sí, ¿verdad? Son como los vídeos En YouTube supervirales What the fuck Te imaginas que aparece ahí Spiderman Elsa Madre mía Madre mía Uy ¿Ese disfraz de perrito? Ostras ¿De perrito caliente? Eso, eso Quiero, eso Quiero tenerlo, ¿eh? Me cago en la cona A ver, yo ya Divertí, dime de diversión Déjame hacer pis Y a dormir, por favor Venga, a ver Habilidad videojuegos Las queridas Por supuesto O sea, es que soy yo En la realidad Mentira O sea, mi hermana Tiene habilidad cero En videojuegos Un día tenemos que Tenemos que cambiarnos Un día Vale Y manejas tú Perfectamente Para que la gente diga Madre mía Perfectamente Madre mía En la vida Pero mira Cuando yo ya era una experta En los Sims Tú aún no habías nacido Sí O sea, yo recuerdo Tú aún no habías nacido Recuerdo de pequeños, hermanos Recuerdo dos momentos Jugando a los Sims Con mi hermana A ver, ¿cómo voy a decir? El primero Era en los Sims 1 En el ordenador Mi hermana jugando Y yo viéndola Pero literalmente O sea, rollo Gameplay comentado Así Ahí existía Mi hermana Mi hermana Viralizó Viralizó en mi casa El Gameplay comentado Es verdad, ¿eh? Esto es muy real Y después Conozco otro Que era con la Play 2 O la Play 3 No, la Play 2 Los Sims 1 Que tenían modo historia Es verdad Y era en el salón Es verdad Mi hermana ahí En el salón En el sofá Y yo tumbado No me acordaba de eso Tío Los Sims 1 De la Play 2 ¿Dónde voy? Llévame a dormir Que no quiero echarme una siesta Que tienes que dormir En condiciones Pues es que no entiendo Porque Déjala, déjala Igual no me gusta mi cama No, tío Que a la chica me tengo que ir a dormir A trabajar Pues te vas a trabajar No pasa nada Por eso se va A echar la siesta Sin energía Ahí está Madre mía Ahora empieza a trabajar En aproximadamente una hora Ahí está Se levanta Se viste Sin desayunar Y se pira a currar Y Joelo está así He dormido Joelo está perfecto ya Me he borróncach Ah, pues no Has roncado, eh He roncado, he roncado, eh ¿Roncas? No ronco, ¿no? Yo ronco, Sarai Yo no ronco Yo creo que tú no roncas Yo no ronco Nunca ronca ¿Con quién te vas a ir? ¿Shingo Yamamoto? ¿Quién es ese, tío? Ese no era el... A ver El vampiro, ¿no? Eh, no No, no, no Podríamos ir a ver A Lord Voldemort Oh, vale Podríamos ir a ver A Lord Voldemort ¿Será vampiro? ¿Tú crees? No, no es vampiro Voldemort no es vampiroto Harry Potter Oh, oh, oh Lord Voldemort Y Lady Gaga Es que vaya familia, colega O a Ginny ¿A quién quieres ir a ver? Uf, Ginny Es que no sé con quién casarme Yo quiero ir a ver a Taylor Swift Puedes ir a ver a Ginny Y a ver qué tal te llevas con ella Vale, voy a ir a ver a Ginny Y después a Lord Voldemort Venga, vale Venga, va Vamos a ver a Harry Potter también Hoy no trabajas, ¿no? Hoy no... Hoy trabajas, ¿qué es eso? Eso no existe Eso no existe, trabajar Si va a cambiar de trabajo le da igual, ¿sabes? No, si es que mi trabajo es Contra el Cmoderlode Ese es mi trabajo No, realmente no Pero quiero cambiar mi trabajo Ya no puedes hacer trucos Así que tú mismo cuando me hagas tu dinero Vale, tenemos a Harry Potter A Ron, a Hermión y a Ginny A ver... No, ir aquí no Llama a la puerta A Ginny Weasley Llama a la puerta, Folagoro Estás muy contento Me tengo que mierda ropa, ¿eh? La verdad es que la ropa... Sí, no me gusta nada La ropa es un poquito meh, ¿eh? No te lo voy a negar Ahí está Me abren la puerta así Son magos ¿Quién vendrá? Como son magos la puerta se abre sola Y se cierra sola, claro que sí Quita las paredes, anda Ya, ya, no ¿Está vacía la casa? No Ah, no Es que me tienen que dejar pasar Mira, mira, mira Ese es Ron Ronald Weasley ¿Qué le pasa, tío? Está escuchando música Ronald Weasley Presentación amistosa Al ojo mora Porque puede ser Puede ser que sea tu cuñado Mi cuñado, hostia, es verdad Puede ser que sea tu cuñado ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Madre mía Harry Potter No tiene... ¿Dónde está tu cicatriz? Harry Potter Harry Potter ¿Por qué estás amarillo, Harry Potter? Que no está amarillo Está amarillo Hostia, es verdad, sí, sí Está amarillo Y Ginny, Ginny jugando con... No, esas Hermión Ginny baja, Ginny baja Ginny baja, Ginny baja Hermión Granger Tan friki como siempre, eh Súper estudiosa ella y todo Y Ginny, Ginny, Ginny Y Ginny, Ginny ha venido a mí El Ginny, el Ginny Sims no, eh ¿No? Sí Y encima, encima no le ha gustado Estás... Te ha caído mal, eh Me ha caído mal, no me jodas Ginny, tronca Ginny Ginny Pues disfruto en ella Si te ha quedado mal, disfruto en ella Discuto en ella No, 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 no Discuto en ella porque Ron me va a ir bien Ron siempre me gustó, eh A mí también Ron siempre me gustó A ver, la música esta apaga esto, por favor Vale, ya, sí Gracias Madre mía A ver, a ver, ya se ríe, ya se ríe Poco a poco, poco a poco Sims extrovertidos Yo en ese extrovertido los Sims con este rago necesitan relacionarse más a menudo Por eso los fortalece emocionalmente Perfecto Tío, tiene este amigo a Jorge Cremades A Bob, Bob Pancakes ¿Qué le va a decir? Droba Vale Pedir, mirar No, no, no Me equivoca, me equivoca Me he equivocado No, me he equivocado Compartir fotos Lo van a hacer, lo van a hacer Esto va a ser muy gay, eh Sí, por favor Sí, por favor Esto va a ser muy gay, Lore Ay, Dios mío Madre mía Hermanos No pasa nada Yo también he mirado flores con amigos Flores, han mirado flores Flores Han mirado flores con amigos Flores, no, perdón Mira, Ronseviras Ha dicho esto Ha dicho pasta Esto es demasiado Ojo, Jimmy Estás inspirado Cuidado que estás inspirado Es momento A ver, ¿qué puedes hacer? Es momento Mira, los hermanos Amor de hermanos Amor de hermanos de brothers Venga, a ver Estás inspirado A ver, ¿qué puedes hacer? Pincha en Injin O en alguien No, no, no Te vas a ir a otro lado A Taylor Swift Me voy a A Taylor Swift Uf, puede ser, eh ¿A quién? A ver, si le das al play A lo mejor te deja No, es que quiero irme antes Pero si le das al play A lo mejor te deja Que no, esto tiene nada que ver Yo creo Madre mía No, es que no Pues chico Te has quedado aquí encerrado Por toda la vida ya Quiero irme Quiero irme de aquí Aquí No ir aquí, no Quiero desplazarme Gracias Muy bien Vale, a ver Es que quiero que lo de Taylor Swift Sea rollo Un episodio entero Vale Un episodio entero Pues no quiero seguir ahora Entonces Sé que la gente está pidiendo Lord Boyle, amor Pero Justin Bieber ¿Dónde está Justin Bieber? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué Justin Bieber está? ¿Qué pasa con Justin Bieber? ¿Where is Justin Bieber, hermanos? ¿Estará en el karaoke? No tiene Hostia, no tengo nada Tampoco está la hija ¿Tampoco está la hija de Rubius? No ¿O de Vangel? No ¿The fuck? Stranger Things Es verdad Algún día crecerán Tampoco está el Igual las que están paseando por ahí No entiendo nada, hermanos Lord Voldemort Ven para acá Vamos por allá A ver a nuestro El señor tenebroso Este es su mejor amigo Y matamos a Harry, ¿no? Hostia, eso sería Sería súper salseo máximo, ¿eh? Pero no La verdad que no Mírale, mírale ¿Qué es este? Lord Voldemort Es que da todo el rollo a tu Da todo el mal rollo, Premo ¿Qué? Llama a la puerta ¿Qué? Cállate, no Qué asco Da el mal rollito, ¿eh? I can I Summer Holiday Vaya nombre tan Original Me dejáis pasar Buenas Lady Gaga está total también Lady Gaga Presentación amistosa Lady Gaga Mírala Qué guay Está muy, está muy guay, ¿eh? Sousou 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 ¿Has escuchado Darnotipos? Darnotipos, mira ¿Has escuchado una canción de Miles Iroff? Eh, sí, no me ha gustado mucho Ya ha llegado, o sea, he escuchado un poco No me había escuchado A mí no me ha terminado de convencer, hermanos Lo que escucho es como muy, muy Nada de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí Sí, sí, sí Es volver a los orígenes, prácticamente Sí, pero que no es de la última que he hecho Yo soy muy fan de Miles Iroff, o sea, me encanta Pero hay que decir la última canción También la verdad que a mí me suele pasar Que escucho la canción No me mola Que te gusta Y luego La sigo escuchando y digo Eh, tienes su punto Le estabas contando de tu sándwich de esta mañana No lo has visto Eh, a ver Estoy súper inspirado Propon un plan disparatado a Voldemort, por favor Matar a Harry, eso sí que es un plan disparatado Por favor, por favor Mira ¿Qué está haciendo? Jugando a los Sims, mira, con el hut y todo Madre mía, Lord Voldemort ¿Qué sentación? No, tío Pero será, me voy a llevar mal con Voldemort Que no, es que es amigo No, hay que llevarse mal con el señor tenebroso No Me tiene que odiar a muerte Así, a muerte Es que Dios, Dios, tú, tú, tú Es igual, es que es igual Espérate, espérate, espérate Es que esto, esto hay que Es que Mira, mira esto Dios, Dios Mira esto, primo Es igual que Voldemort What the fuck Madre mía Es clavao Madre mía Se debe llevar mal con el señor Lord Voldemort Lord Voldemort A ver Por ahora no, para Venga Grosera Es que no sé por qué quita cosas esto Tú le dices que haga algo Es inspirado y claro Pues no quiere que Venga, prestación graciosa Vamos, pola Me hace una lojomora y Una lojomora Un Abatakadabra Y me mata Entusiasmarse por el vampiro Lo mismo vampiro, eh Yo creo que es vampiro Sería lo suyo Lo mismo es vampiro el pavo, eh Tiene pinta Sí, tiene pinta, eh ¿Qué es? Edad adulta Y es también, ¿no? Hablar de interés Confesar temor por los vampiros Confesar temor por vampiros Mal rollito, eh Podría ir también ahora a los vampiros A la casa de los vampiros A ver cómo es todo ese rollo A ver si son diferentes o no son diferentes Y a ver Yo lo veo Es que es verdad que te pueden convertir en un vampiro ¿Te imaginas que te conviertes en un vampiro? Mal rollito, eh Me gusta ese sí ¿Cómo te gustan a ti los hombres con pelo largo, eh? Sí, me encanta Mi hermana está opcionada con los hombres de pelo largo Es increíble ¿Esto es un hipster? Eso es Vamos Total Madre mía, pero hipster, hipster Saludale, por favor ¿Qué es saludarle? Tío, es mi futuro ¿Qué hace el folagoro? ¿Te vas a casa de Lord Voldemora a jugar al Tetris de cubos? ¿Al Tetris de cubos? Es que el Lord está diciendo No, pero ¿esto qué es? ¿Este niño? Vamos a ver Me cago en la cona Mentir Infundir seguridad falsa Sí A ver Decir que soy el puta amo Está pensando en mí, eh Le ha caído bien ¿Qué está haciendo? Mira cómo te mira Mira cómo te mira Hostia, no la has visto No la has visto cómo te mira What the fuck, Remo Te ha mirado con muy mala cara, eh Muy, muy, muy mal Estás hablando y yo estoy sentado ahí, eh ¿Pikapsa? ¿Pikapsa? Entonces, además, se porroba a serie Stranger Things A ver ¡Ole, bae! ¡Claro! ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! Hay una cosa que no me gusta de este juego Y es que, es que a veces Que tú quieres hablar solo con una persona No puedes Porque hay cinco alrededor Y te están los cinco hablando, tío No, pobrecilla, Lady Gaga, hombre Echarle de la conversación ¿Qué años tiene que tener Lady Gaga? Tiene que ser ya vieja, ¿no? ¿Cerca de 40? Cerca de 40, yo creo No, no, no ¿No? ¡Claro! 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 Es que mi Siri es más efectiva Siri, edad de Lady Gaga No No, no, no Lo busco, lo busco ¿Edad? Lady Gaga Realizar choque de caderas con el... 31 años tiene 31, ostia Yo pensaba que tenía ya 40, eh Pero, no Yo pensaba que era bastante más vieja De hecho, con mucho... ¡Ah! Ahí, está chocando caderas con el Lord Voldemort Y el tío ya hablándome de una llama ¿Pero qué me estás comentando, hermano? Romántico ¿Puedo preguntarse de soltería? ¿Y no piensas que final te acabas enamorando de un Lord Voldemort? ¿Lord Voldemort? Lord Voldemort Tengo sueño, eh Y bueno, un poco mal ¿Estás soltero, ¿no? ¿Por qué se ha hecho eso? Eh... No Estás vigorizado Madre mía Se han enterado de que el Lord está solterito Intento arromant... Vamos a... ¿Gustará el fase de ligoteo? ¿Le gustará eso, tío? Madre mía Lo hemos... Lo hemos... Lo hemos... Lo hemos gay, eh Que te enamoras de Voldemort Lo hemos es gay, el señor Teneroso El tío pensando en matarme y yo ligando con él Me estás gustando mucho Esa calma que tienes me está volviendo demasiado Venga, coño Habla, habla, dile eso, dile eso ¿Quiere decirle eso? Que no es charlar No, 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 no No ha querido No ha querido Uy, madre mía No le ha gustado No le ha gustado Te ha rechazado Que no le está gustando No le está gustando Vámonos de aquí que nos mata Vámonos de aquí que nos mata, hermanos Vete a los vampiros Desplazarme Vámonos A ver ¿Nos vamos de los vampiros? Sí Venga, va Me falta... Arriesgando El siguiente vamos a ver a Telo Suiza Vale Y luego ya nos centramos en nuestra casa y en nuestras... Coño, que tenemos que tener pareja Me cago en la cona Vale Era aquí, ¿no? Aquí es Conde Vladiuslaus Vladius... Madre mía Los Batore No, no, no Eso es muy, muy... Aquí tenemos que poner a los de crepúsculo, ¿eh? Sí Pero vamos, total Altar del ajo Núcleo vampírico ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos? ¿Aquí o a una de las casas? Vete, vete a la casa A la casa grande Vamos, a ese Mal rollo ¿Y nivel? Solo Es un conde Y tiene una pedazo de casa para él solo Brutal, ¿eh? Mal rollo Esto da un mal rollo Grande Yo te lo digo Puedes acabar infectado, ¿eh? Así que ten cuidado Yo te digo que tengas cuidado Madre mía, Willy Vas a me tumbas, tío Fantasma seguro que también, ¿eh? Madre mía Aquí fantasmas Tengo los pelos de punta Mira, mira mis pelos En serio Llamar a la puerta Tú quieres dormir Se quiere ir, ¿eh? Yo quiero dormir Hostia, pues no sé si hay buena... Ostras Dormir aquí No creo que haya camas, ¿verdad? Porque aquí no duermen, ¿no? Los vampiros no duermen ¡Qué mal rollo, tío! Parece la casa Tocando el... Parece la casa A ver, a ver, a la bestia Cuando entras Con las... Gárgolas Sí Madre mía No suena a nada No, tío ¿Por qué no suena? A ver, vete para arriba A ver qué hay arriba Una cama ¿Dormimos o qué? Ponía... Ponía... A ver, vete otra vez Ponía algo... ¿Dónde? De darle a la cama Dale Esconderse de todo Eso es porque estoy avergonzado Sí, sí Y sería esconderme de todos Para que nadie me pille Porque estoy súper avergonzado Porque intenta ligar con Lord Voldemort Y Lord Voldemort me ha dicho ¡Nieh! ¿Están de calabazas alguna vez? ¿Están en la cobra alguna vez? Eh, no A mí nunca va a hacer la cobra ¿No? A mí nunca va a hacer la cobra Bueno, es feliz, ¿no? Es un vampiro normal y corriente, ¿no? Es como... Yo no me fío, ¿eh? Igual que te digo Que el de Voldemort sí De este no me fío El tío me ha abierto la puerta Y se ha pirado ¿Echala traído hoy a casa 152 dólares? Bueno, no está mal 152 al día Aquí solo trabajo yo Solo trabajas tú Yo paso de trabajar Tío, eh... Estás durmiendo ya, ¿no? Estoy durmiendo Lo cual es un poco aburrido Estoy mazo de roja, ¿eh? No por nada Ya, pero tú te recuperas sola ¿Dónde estoy? A ver, ya creo que ha dormido Mentira, es que no ha dormido Dale un pelín más para adelante A ver Vamos a ver Que se ponga en verde un poco Tiritiritirí Tiritiritirí Ya está Ahí está Venga, a ver ¡Fuera, hermano! Y vete a charlar Ahora sí que suena Amistosa Amistosa Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Con este Vamos a llevarnos bien Porque tiene un piano aquí Otro piano Pero what the fuck Y está inspirado Bueno, esto no es un piano Esto es un órgano Un órgano ¿Cuál es la diferencia Entre órgano y piano? No lo sé, ¿eh? Esto que es Una calavera Una calavera de un águila Creo que el piano Es un instrumento de cuerda Y el órgano es de viento ¡Ojo! Se está tirando el triple Se está tirando el triple Uy, uy, negativo, ¿eh? Negativo ha sido ¿No ha sido el primero? Uf, me llevo mal con él, ¿eh? Confesar temor a los vampiros Vale ¿Está buscando? ¿Le has dado eso? Le he dado a confesar temor por vampiros A ver si me muerde Y a Juan's work Siempre Burlarse de sed de plasma No, no, no ¡Hostia! ¿Qué? 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 ¿Qué te lo ha hecho? No lo habéis terminado ¡Ha desaparecido! What the fuck! ¿Y dónde ha ido? Ni idea ¿Más para arriba? ¿Más para arriba? ¿Más para arriba? No hay nada No hay nada ¿Ese era eso? ¿Qué cojones? ¿Ese murciélago? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde estoy? Tú estás haciendo pis ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Igual sería el núcleo vampírico No sé Hostia, mira De la vida y la bestia Este sonido no es bueno Sí, que eso es porque me estoy incómodo Tienes un poco de higiene Tengo mugre Ahora estoy vigorizado porque tengo algo de higiene Vale ¿Qué hora es? Vale No sé si... Son las 12 y 37 Estoy a muerte Mira, mira, mira como estoy Y creo que vamos a dejar el episodio por aquí, eh Hemos hecho un poco de todo Un poco de nada Pero hemos visto y hemos conocido mucha gente Yo creo que deberíamos ir al siguiente al núcleo vampírico No sé Ahora, en plan rollo... Venga, va Vamos para allá Igual está ahí En el siguiente episodio ya sí que nos metemos de lleno, eh Vale O sea, ya en el siguiente En el siguiente Voy a intentar ligarme a Taylor Swift Yo me hago a Harry Que ya no lo tengo hecho, pero... A ver... ¿Qué es esto? Es que esto ve el núcleo vampírico Aquí no vive nadie No vive nadie Entonces, ¿esto cómo es? Igual es una casa que no... Que no hay nadie, yo creo ¿Núcleo vampírico? A ver, lo mismo es aquí, ¿sabes? Es como un parque o algo así Mira, es el... Es el pavo, ¿no? ¿Es nuestro amigo? Ah, no, no, no ¡Uf! A ver, ¿puedes pinchar? Ver Vemos de algún tipo de easter egg ¿Y en la cabaña esa? Es un baño, es un baño Es como una plaza Donde igual se reúnen todos los vampiros A una determinada hora o algo así Tiene pinta A ver, vamos a verlo Igual por la noche ¿Pasa algo aquí o qué? A mí esto me da mal rollo, ¿eh? ¿Quieres verlo, hermano? Vámonos de aquí ¿Lo estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Lo está viendo ahí a muerte Pero no está haciendo nada No Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? No hace nada... Nada raro Vale, vamos a dejarlo por aquí, hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Hemos hecho un poco de todo Pero... En fin, es que... Vamos lento, pero yo creo que... Tienes nuevos amigos Tenemos nuevos amigos Tenemos amigos a Voldemort Hemos conocido a Voldemort Bueno, amigo, porque he intentado llevarme mal con él Pero el tío ha dicho... Es verdad Y intento también ligar con él Es verdad, es cierto Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más ¿Cómo te lo sabes, eh? Venga, chicos Y hasta la próxima No, ahí me he colado Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!